con los ojitos vendados, ¿sí? Ya ahí estamos viendo de que no pueden ver absolutamente nada. Ya hicimos la prueba del rigor. En un ratito, hoy por ser final, y aparte han dicho, mira, esa es la primera tanda de empanaditas que ya salió. Ya mirá lo que es eso. ¿Para qué la puse? Mirá, quería ver, quería ver cómo repugna Ramiro. Mirá la diferencia. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Qué bárbaro, ¿no? Mirá. Es el viaje del terror, el repugnio de Ramiro. Bien, volvemos para acá. ¿Por qué? Porque van a ser tres minutos esta contienda, esta segunda. Estamos viendo ahí justamente con los ojitos cerrados la mayor cantidad de empanadas que van a elaborar completas con todos los repugnios, prolijitas y rápido. Desafío más que probado, las tenemos a las tres. Si podemos recordar, Cristina con tres empanadas completas, Silvia con tres empanadas completas y Gladys cuatro empanadas completas. Pero acá en estos tres minutos se puede realmente dar vuelta la cuestión. Así que reloj en pantalla, señor director. Y vamos a empezar a trabajar con estos tres minutos en los... Manos atrás, no quiero ninguna mano en la mesada. A la cuenta de tres, largamos. Tres, dos, uno. Empieza la final. Este último desafío que estamos viendo acá en Panadera. Las tres de las finalistas que ya pasaron justamente por eso van a ser la última contienda de esta noche. ¿Cuántas empanadas más o menos cada una? Serán cinco, seis empanadas. Llegaremos en tres minutos. Va todo muy, pero muy parejo. Así que eso la verdad que está buenísimo. Tenemos que darnos cuenta de que por este lado tenemos una empanada de gracias, ¿sí? Vamos con una más, por eso no hay que errarle. No hay que por apurados hacer, por apuradas hacer un repuguito más o uno de menos. Tiene que ser prolijo, supervisible. Estamos viendo de que ya más o menos en el primer minuto de esta batalla, de esta contienda, ya vamos con prácticamente tres empanadas por pera, ¿sí? Entonces, o terminando la tercera. Recién entramos dentro de los dos minutos y vemos que esto vuela. Esto vuela. Una empanada o un repulgue hace la diferencia. Estamos viendo, si pueden ver después, van a ver que en realidad llevan el mismo tiempo, pero el tamaño de las empanadas no son los mismos, ¿sí? Generalmente se demora a hacer lo mismo una empanada más grande. Por el tema del repulgue, son 13 vueltas, 13 repulgue que tiene que llevar. La verdad que estamos viendo, mirá, yo voy a correr un poquito para acá para que se pueda ver bien. En las manos de Cristina, de Silvia y de Gladys, las empanadas que hoy vamos a disfrutar. Y pueden disfrutar, y pueden disfrutar prácticamente ahora que empieza, hoy empieza la fiesta nacional de la empanada, hasta el domingo que es el campeonato. Van a estar ellas, van a estar, van a estar juntos, ¿sabés qué? Con su... Ahí está, mirá, me está llamando. Producción, ¿qué ha pasado acá? Estamos acomodando acá el vendaje, ¿bien? Vamos muy, pero muy bien. Señor director, ¿cuánto vamos? Estamos entrando en los últimos 30 segundos de batalla. Tenemos que saber que en el momento que el reloj dé el cero, no pueden terminar la empanada, tienen que levantar las manos y se termina. Si es una empanada no terminada, cuenta como cero, ¿bien? Ahora, vamos a entrar en el tiempo final de esta batalla. Vamos a ver, en los últimos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba a todos, se terminó, manos arriba. Ahí está, excelente, excelente. Ya tenían las manos arriba las chicas y ya se quedaron sin celular. Vamos a ir sacando acá las vendas, ¿bien? Cuidado, cuidado. Porque vamos a empezar justamente a contar cuánto fue... Lo que hace un minuto de diferencia, la verdad que prácticamente hay una diferencia abismal. Vamos a empezar por Gladys, que sabemos que en la contienda pasada ya tenía prácticamente Gladys 4 empanadas. Lleva de ventaja 1, ¿bien? Vamos a ver, primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 empanadas. Vamos a ver, vamos a ver, ojo. Estamos duplicando prácticamente la producción que hemos tenido en la primera ronda, ¿sí? Vamos a hacer un recuento rápido justamente de los republias. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12, 13. ¿Estamos? Tenemos que contar varios republias, así que vamos a ir rápido. 3, 6, 9... ¡Epa! 3, 6, 9, 12. Tenemos una menos acá. Guarda, después, mirá, acá queda esta justamente con 12 republias. 3, 6, 9, 12, 13. Vamos para acá. Seguimos controlando. 3, 6, 9... 3, 6, 9... 10, 11. Vamos, ponete las pilas, corcho. 3, 6, 9, 12, 13. Vamos bien acá. Ni Polino está malo, eh. Ni Polino está malo. 6, 9, 12, 13. Excelente. Solamente una empanada. No pasó los republias. Vamos a ver acá. Silvia, querida. ¿Cómo la ves? Acá, mirá, tenemos acá. Ah, no, ¿esta la hizo el Ramiro o no? No, no, no. Ahí está. No, no, corcho. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos, vamos. 3, 6, 9, 12, 13. Vamos con una. Vamos a ver. 3, 6, 9, 12, 13. Vamos con dos. Muy bien, dos. No, está loco. 3, 6, 9, 12, 13. 9, 12, 13. Vamos con tres. ¿Puedo ir probando una de estas? Está medio abiertita ahí, pero están los tres en republias. Sí, 3, 6, 9, 12, 13. Vamos a ver. 3, 6, 9, 12, 13. Por Dios. 10, 6, 9, 12, 13. Vamos bien acá. 3, 6, 9, 12, 13. Este me le agarró un remolino al último. Ese, el apuro. 3, 6, 9, 12, 13. Bien. Todas completas, menos esta que ya estaba afuera. Estamos hablando de que, Silvia, 3, 6, 8 empanadas. ¿Sí? 8 empanadas. Estamos hablando de 8 empanadas más las 3 iniciales. Son... ¿Cuántos? 11 empanadas. Me he quedado, me he quedado. Estás con la 11, nada de 11 y media. Solamente 11 empanadas. Estamos hablando de 4 iniciales. Más 2, 4, 6, 7. Estamos hablando de un empate de 11 empanadas acá. 11 a 11. Estamos mal, ¿no? Está loco las matemáticas del vago. Y acá hay una, sacale una menos porque voy a sacar una. No, no, esperá. No, si sacás, sacáte la de tu repugue. Mirá esta, voy a sacarle esta, está buenísima. Mirá. Está sacando la de la foto. Mirá esa repugue, es angelical esta repugue. Mirá. Vamos a ver. 3, 6, 9, 12. Seguí, Cocho, seguí. Entra, 13. Vamos a ver. 3, 6, 9, 12 y 13 el último. Acá están más compactos los repugues. Son más chiquititas, son empanaditas más chicas, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12, 13. Vamos, que se nos va el tiempo, vamos. Sí, 3, 6, 9, 12. Queda afuera. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12. Quedan afuera estas dos. Tenemos dos, cuatro, cinco empanadas más las tres iniciales. Ocho, muy bien. Bien, quedó el empate allá. Quedamos el empate para la última salida. Exactamente.